Hola gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy gente les traigo el Java addon, un complemento increíble Y como el día de ayer pedí 200 likes en la primera hora que tenía el video subido y logramos esa cifra El día de hoy voy a subir doble video, así que estén muy atentos al canal Suscriban si no se han suscrito, ya que como digo, hoy hay doble video Pero si veo que los dos videos del día de hoy son super apoyados, super likeados y super comentados Voy a seguir subiendo doble video diario Así que sin nada más que decir gente, la palabra que tienen que comentar en el video de hoy es diario Ya que el día de hoy subimos dos videos diarios, eso no es algo que pasa en el canal Recuerden que se lo comentan bastantes veces Se van a poder ganar un saludo como las tres personas del día de hoy Así que pónganse a comentar para que se ganen ese saludo Y dicho esto, vamos con lo que sería el video Abajo en la descripción tienen el link a la página de los patrocinadores del canal Donde vas a poder conseguir los mejores shaders y texturas Así que sí, muchas gracias al apoyo que le dieron al video del día de ayer Como dije, el día de hoy toca subir dos videos por el apoyo que le dieron el día de ayer al video Así que pónganse a comentar, pónganse a apoyar también este video Y a dejar sus likes para mañana subir doble video igualmente Y vamos a empezar con la review del Java addon Un addon muy interesante para Minecraft Poké Edition Que lo que nos hace es simular lo que sería el Minecraft Java Dentro de lo que es el Minecraft Poké Edition Añadiéndonos funciones bastante interesantes que nos agrega como digo este complemento Así que vamos a empezar por las funciones de movimiento Las funciones de por acá Que como están viendo en este lado tenemos lo que sería este espacio Con lo que sería pues bloque y medio de altura Como ven tiene acá lo que es una losa Pero usando este addon gente y agachándonos Vamos a poder pasar por lo que sería debajo de esa losa como están viendo Esto sinceramente es algo muy interesante Ya que como digo pues no tenemos esta opción en lo que sería Minecraft Poké Edition Sino que agregando lo que sería pues este addon Vamos a tener lo que es la opción de agacharnos Y pasar por lo que sería debajo del bloque que tiene una losa O sea que nuestro personaje se encoge Y de esta manera nuestro personaje se encoge Y me diría lo que es bloque y medio de altura Como también está súper bien eso Y está como digo increíble Pero esa no es la única función de movimiento Sino que también tenemos lo que sería esta función que nos dice Crawl Que sería como acostarnos Cuando nos acostamos gente Estamos como agachados en lo que sería el piso como están viendo Y nos podemos arrastrar y pasar por debajo de un bloque Esto sinceramente está muy interesante Porque es una función de movimiento muy pero que muy útil Por si no podemos pasar en algún lado En este caso estaríamos pues como digo acostados Y podemos pasar por lo que sería debajo de cualquier bloque de esta manera Y seguir lo que sería pues acostados Si nos queremos parar o nos queremos levantar Simplemente tendríamos que darle un click al botón de saltar Si están jugando en Windows 10 pues simplemente le dan a lo que sería saltar Y ya se les quitaría lo que es ese efecto Y como digo para usarlo tienen que mirar hacia abajo Y darle la opción que dice Crawl Si no están mirando hacia abajo no les va a salir lo que es la opción Así que es muy importante que tengan en cuenta esa parte Y vamos con lo que serían las funciones que nos agrega a la espada Y a la piedra luminosa o piedra brillante también Y por acá lo que sería la antorcha Empezando por acá con la espada que nos agrega lo que es este movimiento Y nos agrega un rango de daño Como están viendo por acá tiene lo que es el mismo efecto de Java Como ven pues pega en rango Y además tiene también lo que es ese efecto de que carga la espada Para poder pegar más fuerte Que también está como digo en Java Y muy interesante como estamos viendo Se ve increíble lo que es el diseño Y a mi personalmente me encanta Y para que vean que podemos pegar en área Como estamos viendo por acá Tenemos lo que serían dos golems Le pegamos acá Y como ven le pegamos a los dos golems a la vez Ya que como digo pues pega en área Está muy interesante lo que es ese tipo de daño en área Ese rango que nos agrega para pegar con la espada la verdad Y por acá tenemos doble golem Que eso lo vamos a ver en nada Pero primero ver acá lo que sería la piedra brillante Pero en este caso gente tenemos que poner lo que sería el mapa de noche Y es que usando este increíble addon gente La antorcha y la piedra luminosa Nos va a agregar lo que es Pues la iluminación dinámica como estamos viendo por acá Al usar la antorcha tenemos esa iluminación que está súper interesante Al igual que lo que sería la piedra brillante o piedra luminosa Como estamos viendo Que tiene un rango mucho más grande que la antorcha para iluminar Y la verdad está bastante interesante Ya que como digo pues tiene esta iluminación dinámica increíble Que nos agrega a nuestro Minecraft Al igual que como estaría pues en Java Como ven por acá Tenemos lo que serían opciones para la piedra brillante Tenemos opciones también para lo que sería la espada Que ahora nuestro personaje se puede agachar y pasar por bloque y medio de altura Y también tenemos lo que nuestro personaje pues se puede acostar Y pasar por lo que sería un bloque Si hay un bloque pues vacío puede pasar por ese bloque Y simplemente dándole a saltar ya estaríamos parados Y ya para terminar gente Algo muy interesante también para comentar Podemos buscar acá lo que sería un lingote de hierro Porque recuerden gente De que con este addon ahora Lo que son los golems de hierro Los podemos reparar Al igual que en Java Como estamos viendo por acá Le damos aquí Y podemos reparar lo que es el golem Ya que como saben pues le había hecho daño Le ponemos acá un lingote Y se repara al igual que en Java Al igual que en Minecraft Java Como estamos viendo Se ve increíble por esa parte Y pues podemos curar a lo que sería el golem De alguna manera Ya que está muy interesante eso Para que pues nosotros también controlemos lo que es La salud de nuestro golem Que podemos ver que tanta salud tiene Y que tanto daño le han hecho Pues en este caso Llegamos acá y con un lingote Los podríamos curar sin ningún tipo de problema Además también recuerden Que tenemos lo que sería pues El daño este de la espada en Aria Que está muy interesante como hemos visto Y pues nos tiene lo que es Ese efecto agregado Y para terminar con lo que sería Este addon súper sencillo También la manera de agacharnos Es igual a la de Java Como estamos viendo por acá Eso está súper bien Lo que es pues la manera de agacharnos En Java La tenemos agregada acá Lo que sería pues Pocket Edition Como estamos viendo Tenemos agregado un movimiento Súper bonito al agacharnos Que la verdad está bastante bien Pero dicho esto gente Lo saludo a las personas Que más comentaron En el video pasado La palabra sorpresa En el video de ayer Son para DragMonster Que comentó bastante en el video pasado Y se ganó el saludo Muchas gracias por comentar Un gran saludo también Para José Luis Reyes Que comentó bastante Y se ganó el saludo Y un gran saludo también Para Ricardo Ugalde Que comentó bastante Y se ganó el saludo El día de hoy Recuerda que si tú quieres un saludo Simplemente comenten este video Bastantes veces La palabra del inicio Para que te puedas ganar un saludo Y yo por acá me despido Esto fue lo que fue El Java Edition Recuerden de que más tarde Tenemos un segundo video en el canal Muy interesante también Ahora subimos lo que fue Un addon increíble Un complemento muy interesante Para nuestro Minecraft Pokédition Además muy fácil de usar Y de explicar Y más tarde tenemos Un nuevo video en el canal Muy interesante también Si no me equivoco Será de una granja automática De Minecraft técnico Muy pero que muy sencilla Que la van a poder usar todos Nada más empezar En un survival técnico Así que dicho esto Yo me despido por acá Un gran saludo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!